Es una situación muy fuerte y muy dura Él sabe el enorme amor que le tuve siempre Cada momento tenemos unos hijos que son maravillosos De la funeraria donde se dará el último adiós a Fernando del Solar Tras haber tenido una muy fuerte y delicada enfermedad terminal en los pulmones Fernando del Solar partió de este mundo Porque una neumonía se le complicó hace algunos días Entre las personas que le dieron el último adiós al conductor de Venga la Alegría Estuvieron dos personitas demasiado especiales para Fernando Sus dos hijos Luciano y Paolo La ex esposa del conductor, la también conductora Ingrid Coronado Dio a conocer que sus hijos lograron despedirse de una manera muy bella de su padre Dejándole unos obsequios Que fueron incinerados junto a los restos del conductor Para así estar juntos para toda la eternidad La pérdida de Fernando del Solar nos cayó de sorpresa a propios y extraños En medio de este momento tan difícil y complicado Ingrid Coronado habló con su tanatóloga Para ahondar en la manera en la que sus hijos y ella debían acudir al funeral y a la ceremonia En ese momento los hijos de Fernando le dejaron unos obsequios muy particulares Elaborados exclusivamente para Fernando La expareja del conductor Ingrid Coronado Reveló a través de su programa radial que siguiendo las recomendaciones de su tanatóloga Ella le pidió a sus dos hijos que escribieran cartas de despedida para su padre Con sus propias palabras Ingrid mencionó Esto de las cartas me lo sugirió a mí mi tanatóloga Que mis niños escribieran una carta a su papá Pedimos que lo cremaran con las cartas de mis niños Y fue algo realmente sanador Siento que sí les ayudó un poco a que empiecen a hacer conciencia De que esto está sucediendo Y que es una realidad Por muy d***osa que sea Ingrid Coronado Quien estuvo casada con Fernando del Solar Del 2012 al 2015 Siguió las indicaciones de su especialista Tras consultarle de si era buena idea o no De que sus hijos estuvieran en el velorio de su padre Y que vieran ahí físicamente el cuerpo de Fernando del Solar Sobre esto ella comentó Ella me dijo que no era necesario que lo vieran Que era mejor que yo les dijera Que lo recordaran en vida Pero sí me dijo que era importante que fueran a ver la caja Que eso les ayudaría a que les cayera el 20 De que efectivamente su papá m***a De que no se quedaran con la ilusión de que a lo mejor no era cierto Fue ahí cuando entregamos esas cartas Ingrid también reveló que en esta ceremonia Ella le dio indicaciones a sus hijos Del momento en el que ellos tenían que llegar y por qué Sobre esto en su programa radial ella agregó A mí me sugirieron que los llevara antes de todos Que fuéramos los primeros Y que estuvieran ellos solitos en ese momento Para vivir esa experiencia Y que después ya no regresaran Esta fue la instrucción de la tanatóloga La actual esposa de Fernando del Solar Ana Ferro A través de redes sociales compartió Unas imágenes de lo que son Las cenizas del también conductor Ella dio a conocer que los restos de Fernando Ya se encuentran En su residencia de Cuernavaca, Morelos A su compañero sentimental Ana Ferro escribió Por fin en casa Después al mar Mi bello ser de luz Amore mío La viuda de Fernando del Solar A través de redes sociales Ha querido continuar con el legado del conductor Compartiendo algunas fotos, imágenes y videos También abriendo su corazón Acerca del difícil proceso que ella está viviendo Dale like A este video Suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye